La música me lleva por todas partes, todo el año. Y como todavía no inventaron una valija en la que entren mi familia, mis amigos y mi casa, llevo siempre esta bolsa. Porque aunque esté a 200, 500 o 1000 kilómetros de Arequito, sé que en la anónima alguien eligió la verdura más fresca con el mismo cuidado con el que mamá prepara mi ensalada preferida. Que el pan fresco y las tortas van a tener la calidad y el gustito casero que les da mi nona. O que el asado va a ser tan tierno y rico como el que papá cocina todos los domingos. Uy, mirá, mirá este combo, con un producto gratis. Pero lo más importante es que estando lejos, necesito a alguien de confianza que me brinde siempre una variedad de opciones y que me ayude a cuidar a mi hija. Por eso para mí, en cualquier rincón del país, volver a la anónima es volver a casa. Quijote junto a la anónima. Junto a vos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! 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 Dale el 13! ¡ylonete 38! ¡isin! ¡STEЁcho! ¡La hartoneta! ¡ meepe Oscar! ¡Hacemos niña 3! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hacemos niña 3! ¡Suscríbete! 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 Y la verdad empezamos bastante complicado, el primer tiempo fue bastante duro, y bueno después de una charla, de hablar entre nosotros en el entretiempo, decidimos salir con todo. y dos jugadas de él, dos encaró bien a los defensores. Me quedó mil últimos toques, así que las pude meter las dos y con suerte pudimos dar la vuelta ahora. Bueno, como dijo mi compañero, al primer tiempo bastante parejo. Ellos salieron de entrada a buscar el partido. Nosotros, si bien con el empate no servía el campeonato, y bueno, pudimos aguantarlo y en el segundo tiempo pudimos meter los dos goles. Y bueno, muy contento por haber obtenido el campeonato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Partido duro, creo que entramos relajados pensando que lo íbamos a ganar antes de jugarlo y nos jugaron a muerte y me parece que estuvo bien el empate. Pudimos haberlo ganado como pudimos haberlo perdido a lo último, así que a seguir. Tienen un muy buen equipo, se demuestran que juegan bien en el medio, pero a la vez nosotros también, cuando estamos completos del equipo, creo que somos fuertes como ellos o capaz que un poquito más fuertes que ellos. Y nos falta ganar los partidos que tenemos que ganar, porque con los de arriba jugamos bien y con los que vienen abajo por ahí entramos relajados y nos falta eso, asegurar los partidos. Y mucho compromiso. La mayoría de partidos jugamos con 11 justos, uno menos, dos menos. Tenemos muy buenos jugadores, que pasa que falta de compromiso. Recarga tu Movistar y disfruta un Finde sin límites. Envía Finde al 2345 y por solo 12 pesos tenés llamadas ilimitadas a otros Movistar todo el fin de semana. Movistar, compartida, la vida es más. Torres Cheddar. Tres versiones de una hamburguesa que tiene exactamente lo que vos querés. Dos, tres o cuatro medallones de la mejor carne argentina. Cada uno rematado con delicioso queso cheddar caliente. Para que sea aún más perfecta, acompáñala con nuestra salsa especial Barbecue Sass. A cada piso se vuelve más tentadora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, me parece que jugamos bien. Por ahí nos confiamos un poco, nos dormimos, pero subimos despertando a tiempo y una vez que sacamos un poco de diferencia ya jugamos más tranquilo y más cómodo. Nos falta, nos falta todavía. Pero jugamos bien, aparte nos faltaron bastantes jugadores, entonces nos dormimos y aparte ellos tienen muy estado físico que nosotros. Creo que encontramos el equipo un poco tarde, pero una vez que los encontramos tuvimos más confianza y al ganar como que te da más motivación y entonces eso te lleva a querer pelear por largo, digamos. Y ya que estamos tan cerca nos vamos a aflojar ahora, digamos, como que la motivación está y queremos ascender lo antes posible. ¡Gracias! 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 No, el partido fue muy parejo, íbamos siempre nosotros arriba, nos empataban a los 2-3 minutos, después sacó una ventaja de 2 goles, 4-2, nos empataron 4-4 y en los últimos 5 minutos una jugada, un penal para nosotros e hicimos el gol, lo definimos. Después adicionó 3-4 minutos, pero ya el partido ya estaba resuelto. Para mí, yo el primer torneo que jugó para ellos, contento, ellos están más eufóricos que yo, porque ellos el año pasado habían descendido y ahora ascendiendo, es como volver a estar donde ellos pretenden estar. Para mí, no me quiero hacer nada, ellos son más de grupo, ellos se juntan hace años, yo medio como que lo miro un poco de afuera, pero no, contento, no se sale campeón todos los días.